Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar. El canal de nuestra gente. El abogado defensor del cantante vallenato José Che Carrillo, sindicado de un defalco bancario a dos empresas inmobiliarias de más de 25 mil millones de pesos, aseguró que el artista colocó en conocimiento a las autoridades dicha conducta punible y que desde el año 2017 viene colaborando con la justicia para esclarecer los hechos. En este sentido vemos con profunda extrañeza cómo sorpresivamente mi cliente fue capturado, sin embargo respetamos en todo momento y el cantante vallenato respeta en todo momento las decisiones que toman las autoridades. Presente Dios para solicitar de manera vehemente se respete el principio de presunción de inocencia. Suena la campana para varios funcionarios del gobierno municipal. El alcalde Mello Castro introducirá cambios a su gabinete en las próximas horas. Se da como un hecho la llegada de Efraín Quintero Ternera a la Secretaría de Obras y de Freddy Mesa a la Secretaría de Tránsito. Al área metropolitana llegará Andrés Arturo Fernández en reemplazo de Antonio Junieles y están en revisión los casos de María Angélica González, de Mercabastos y Lilibet Ramírez, del Fondo de Vivienda de Interés Social. Aquí en Valle Gupal, en el barrio de Nevada, se construye un almacén ARA, pero lo que es el progreso para el barrio es perjudicial para una familia. Mi casa está destruida por la tienda ARA. De todas maneras, hubo una denuncia de parte mía a la tienda ARA donde llegamos a una conciliación. Han continuado, los daños han continuado, entonces ellos vieron pertinente de que el arreglo no se hiciera inmediatamente, sino que teníamos que esperar un lazo de tiempo para ellos hacer el arreglo. Entonces, debido a eso, el tiempo arrendado yo también se ha alargado y ellos me cubrieron con la primera parte del arriendo. En estos momentos me deben meses de arriendo y no me los han pasado. El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, anunció la pavimentación de 13.5 kilómetros de la vía que une al corregimiento de la Victoria de San Isidro, jurisdicción de la Jagua de Ibirico, hacia la base militar, proyecto vial que beneficiará a los 700 productores del campo que residen en las veredas Las Delicias, La Esperanza, Argentina Norte y Argentina Sur. La inversión será de 23 mil millones de pesos, de los cuales aportará el 50% la alcaldía de la Jagua y el otro 50% la gobernación. Es importante saber que esta zona queda incomunicada en el invierno. Desesperado por el traslado a Centro Asistencial de Bogotá para su bebé recién nacida con cardiopatía, un padre de familia solicita a la EPS Barrios Unidos, celeridad de la remisión. Un traslado de carácter urgente para la Clínica Cardioinfantil de Bogotá, en el cual ya están esperando que es donde están las especializaciones para que puedan hacerle la cirugía que tienen que hacerle o el tratamiento adecuado a mi hija. 12 días en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Cardiovascular, completa el cantante Jorge Joñate. El Mundo Vallenato sigue expectante y rogando por su salud. Mientras tanto, en las emisoras no dejan de sonar sus incontables éxitos. Para materializar importantes inversiones y proyectos que permitan generar empleo y reactivar la economía, la Banca de Desarrollo Territorial FINDETER habilitará la línea de crédito directa, compromiso reactivación tramo 2, a la que podrán acceder en Valle de Lupar y el departamento del Cesar. Y FINDETER va a contribuir apoyando con recursos para todo este plan vial que comprende la parte norte, centro y sur del Cesar. Esta vez estamos con una promesa que ya es una realidad del deporte de las alturas, del baloncesto cesarense, del baloncesto de Ayudupar. Para mí es un verdadero privilegio estar contigo, Cristian Andrés Bernard Durant. Con los dos metros que tengo, juego de ala pivo, tengo la oportunidad de jugar dentro y fuera de la pintura y pues eso me da mucha más oportunidad a nivel profesional y a nivel de jugador. Pero a través del profesor Jaime Ortiz se han conseguido demasiadas cosas. Gracias a él, tuve la oportunidad de viajar a México con todo pago, totalmente becado, tanto académica como deportivamente. Y eso fue un plus súper gigante para mí. Me dieron más oportunidades de acudiarme con personas internacionales, personas de las que uno puede aprender y hasta llegar a ser mejor que ellos. Hoy les tengo un invitado muy especial, un ser humano maravilloso que se ha metido en el corazón de los colombianos por su nobleza, por su humildad. Gracias por estar aquí con nosotros, Joaco Guillén. Sí, ya estoy en la lista de los influyentes, gloria a Dios y a todos los seguidores por mis buenos hechos, yo creo que es eso y mi emprendimiento. Yo siempre lo he dicho y lo digo y lo seguiré diciendo hasta que esté vivo. Yo me muero diciéndole las gracias y dándole las gracias al cacique de la Junta. Mi nombre se lo debo a Diomedes, nos ayudamos mutuamente porque nos quisimos como hermanos. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. En la instalación del Comité de Alternancia del Municipio liderado por el alcalde Melio Castro, se tomó la decisión de aplazar el inicio de clases presenciales en las instituciones educativas de Valledupar mientras se surten todos los procedimientos y protocolos de bioseguridad por cada establecimiento educativo. Bueno, el comité en cabeza del señor alcalde pues ha tomado la determinación de establecer un periodo de aplazamiento con relación a lo que es el plan de alternancia mientras se surten todos los procedimientos y protocolos de bioseguridad por cada institución educativa. Se continúan con las instituciones educativas que vienen en plan de alternancia del año anterior hasta esta vigencia de 2021 y se va a hacer de manera gradual y progresiva siempre y cuando se cumplan las condiciones y como referente la pandemia en el municipio de Valledupar. El secretario de Educación de Valledupar, Iván Bolaño Baute, indicó que continúan en el proceso de alternancia aquellas instituciones educativas que hicieron parte del plan piloto 2020 y que cumplieron con los protocolos de bioseguridad requeridos. Nosotros inicialmente vamos a dar un periodo de un mes para que las instituciones presenten todas las propuestas y protocolos de bioseguridad para luego evaluarlas y una vez a aquellos que cumplan con estos modelos se les da el aval para que hagan el retorno gradual, progresivo y seguro a todas las instituciones educativas que lo cumplan. Por demás, no van a ser todos los grados sino solamente aquellos dentro de los cuales la institución, el comité de alternancia de la institución avale y determina. Los nuevos avales están en estudio y se darán de manera gradual, progresiva y segura. Lo cual está en consonancia con lo que nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE, y nuestra Asociación de Educadores del Cesar, ADU-Cesar, ha venido solicitándole al Ministerio de Educación Nacional y de igual manera ADU-Cesar le ha solicitado tanto al Ente Territorial Valledupar como al Departamento del Cesar el aplazamiento del modelo de alternancia en el entendido que el pico de la pandemia ha venido creciendo exponencialmente y debemos privilegiar la vida y la salud de nuestros rectores, docentes, estudiantes y toda la comunidad educativa. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación, estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar, estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. El abogado defensor del cantante vallenato José Che Carrillo, sindicado de un desfalco bancario a dos empresas inmobiliarias de más de 25 mil millones de pesos, aseguró que el artista colocó en conocimiento a las autoridades dicha conducta punible y que desde el año 2017 viene colaborando con la justicia para esclarecer los hechos. Buenas noches, con ocasión de las noticias difundidas en medios de comunicación la última semana frente a la captura del cantante vallenato Che Carrillo y como su abogado me permito manifestar e informar a toda la ciudadanía en general que los hechos que generaron tal captura son del año 2017. Desde el año 2017 el Che Carrillo interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y ha colaborado aquí en Valledupar y en la Ciudad de Bogotá con la Fiscalía y ha entregado la información objeto de tal investigación. En este sentido vemos con profunda extrañeza cómo sorpresivamente mi cliente fue capturado sin embargo respetamos en todo momento y el cantante vallenato respeta en todo momento las decisiones que toman las autoridades. Presente vio es para solicitar de manera vehemente se respete el principio de presunción de inocencia por cuanto algunas noticias sobre todo las publicadas en la página web de la Fiscalía General de la Nación en la página institucional hacen ver como si mi cliente ya estuviera condenado no respetando derechos fundamentales y esto trae un grave daño a la imagen del cantante vallenato. Finalmente agradecemos a todos sus familiares colegas fans y amigos por el apoyo que han prestado en este momento tan trascendental para la vida del cantante vallenato. Estamos confiados de que la justicia colombiana va a actuar en este caso y celebramos que finalmente se capturen a los verdaderos responsables de estos punibles y de este tipo de hechos que atentan contra la ciudadanía en general. Muchas gracias. Ricardo Rojas Osorio Elegancia y Exclusividad Esto nos hace diferentes Moda masculina y femenina confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección y Elegancia Convencido que a través de la seguridad se consolida el desarrollo de un pueblo el gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo emprendió un viaje desde Valledupar hacia la base militar argentina norte del batallón especial energético y vial número 2 ubicado en la zona rural de la Jagua de Ibirico exactamente en las estribaciones de la serranía del Perijá Allí dotó de material de asalto aéreo e intendencia a los miembros de la décima brigada blindada del ejército quienes son los encargados de garantizar el orden público en la zona rural del departamento nuestros soldados necesitan de este respaldo del apoyo entonces hoy tenemos desde hamacas botas cantimploras sogas y todo un material importantísimo de maletines de buzos de sábanas para cubrirse del frío y bueno es todo un material de intendencia en donde invertimos más de mil millones de pesos y de esta forma lo que estamos haciendo es fortalecer la importante labor que desempeña la fuerza pública porque somos conscientes de la importancia de la seguridad para que el desarrollo se pueda alcanzar la dotación fue recibida por el comandante de la décima brigada blindada del ejército general Néstor Caro Gutiérrez la inversión del fondo de seguridad departamental supera los mil millones de pesos durante el evento el gobernador Luis Alberto Monsalvo anunció la pavimentación de 13.5 kilómetros de la vía que une al corregimiento de la victoria de San Isidro hacia la base militar proyecto vial que beneficiará a los 700 productores del campo que residen en las veredas Las Delicias La Esperanza Argentina Norte y Argentina Sur la inversión será de 23 mil millones de pesos de los cuales aportará un 50% la alcaldía de la Jagua y el otro 50% la gobernación el día de hoy también es importante que le podamos explicar a toda la ciudadanía que para subir a la Argentina Norte en la Jagua de Ibirico tenemos un tramo vial bastante importante en donde además es muy peligroso fue un tramo en donde demoramos más de una hora que en el invierno es intransitable Esta vía que vale y cuesta 23 mil millones de pesos va a estar totalmente en Placovella hasta el sitio donde hoy estamos ubicados nos vamos a demorar 25 minutos cuando ya esta carretera esté construida esto va a favorecer en todos los sentidos la productividad la seguridad todo lo que hoy representa el sector turístico mire este paisaje que usted hoy encuentra lo vamos a tratar de promocionar y lo vamos a proporcionar y estoy casi que seguro que este corredor perdón que esta vía que se va a construir va a cambiar radicalmente toda la estructura productiva de nuestra región nueva clínica de santo tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias veinticuatro horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera diez número trece c ciento nueve Valle Dupar Cesar tres dieciséis ocho cero ocho setenta dieciséis la rápida reacción de la policía nacional logró la recuperación de una motocicleta hurtada en la capital del Cesar el vehículo fue divisado por la ciudadanía en el barrio Zapato en Man ubicado en la margen derecha del río Guatapurí la cual fue abandonada en un lote enmontado el dueño de la moto de placas SCT ochenta E una vez fue víctima del robo informó a las autoridades y luego de la recuperación de la misma y tras presentar la tarjeta de propiedad le fue entregada el acto delincuencial se registró este jueves en horas de la tarde y la recuperación a las siguientes horas policía nacional cuadrante 2 calle hurtado hoy en el día de hoy se hurtaron esta motocicleta siendo las dos y media de la tarde a lo cual no descansamos como patrulla cuadrante y en acompañamiento de los compañeros de policía judicial hasta recuperarle la motocicleta al señor Walter margen izquierda del río la cual fue encontrada en un fango y tapada con arbusto siendo las siete y media de la noche a lo cual ya aquí está su motocicleta se le entrega con lo cual el sustento diario del día de parte de la policía nacional le entregamos esta motocicleta a Walter muchas gracias yo le quiero regalar muchas gracias a la policía nacional y al personal de la CIGI que me colaboraron a conseguir mi sustento de trabajo muchas gracias los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos sin embargo existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS alarma CYJ que ofrece los servicios de monitoreo 24-7 alarma doble vía alarma con encendido a distancia alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS luces LED exploradoras controles universales alarmas de carros y cámaras de seguridad obtén los servicios de GPS alarma CYJ y si algún delincuente se roba tu vehículo no te preocupes nosotros te lo recuperamos encuéntranos en la diagonal 18D número 2050 en los CACIQUES GPS alarma CYJ para materializar importantes inversiones y proyectar que permitan generar empleo y reactivar la economía la banca de desarrollo territorial FINDETER habilitará la línea de crédito directa compromiso reactivación tramo 2 a la que podrán acceder en Valledupar y otros municipios del departamento del Cesar por tal motivo la presidenta de FINDETER Sandra Gómez Arias estuvo de visita en la capital del Cesar donde presentó al gobernador Luis Alberto Monsalvo las posibilidades que a través de los créditos pueden tener para importantes inversiones que permitan la reactivación económica en su territorio estuvimos hablando de todos los proyectos de inversión que se van a ejecutar en los próximos 3 años unos muy importantes como la malla vial en el municipio de Valledupar pero todo el plan vial del departamento lo miramos al detalle y FINDETER va a contribuir apoyando con recursos para todo este plan vial que comprende la parte norte centro y sur del Cesar para todo ese desarrollo vial y poder integrar el territorio y tener el agro más integrado pudiendo sacar sus productos con unas vías mucho mejores y pues de cara a lo que debe ser este departamento que es una despensa muy importante para el país además del plan de infraestructura educativa que plantea una inversión cercana a los 6 mil millones de pesos por municipio acompañamiento para el plan de movilidad ciudad de Valledupar que impacta la transformación urbana del municipio y sus medios de transporte estuvimos hablando de todos los proyectos que tiene el gobernador a nivel educativo en los diferentes municipios del departamento para poder modernizar toda esa infraestructura educativa y ahí también vamos a trabajar de la mano de la gobernación del Cesar para poderlos apoyar en la estructuración y en la financiación de todas estas propuestas porque además estuvimos viendo los diseños y son ya unos niveles de aulas educativas muy bonitas muy bien estructuradas y con posibilidades de ampliación dependiendo de cómo vaya creciendo la población de ese municipio con la alcaldía de Valledupar se busca financiar estructurar y ejecutar una nueva fase del alcantarillado pluvial de la zona norte otro de los proyectos importantes es la financiación para el hospital materno infantil de Valledupar y la estructuración y financiación de la plaza de los vendedores de la galería popular dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle elaboramos todo tipo de tortas tooth case flan bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales ven y disfruta nuestro café de origen visítanos en la carrera diez número trece dieciocho barrio el obrero para tus pedidos llámanos al tres catorce tres diez catorce 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 y cinco ochenta y ocho ochenta y seis treinta y nueve síguenos en las redes sociales instagram y facebook tortas negle dulce sabor dulces momentos los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos sin embargo existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS alarma CYJ te ofrece los servicios de monitoreo veinticuatro siete alarma doble vía alarma con encendido a distancia alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS luces LED exploradoras controles universales alarmas de carros y cámaras de seguridad obtén los servicios de GPS alarma CYJ y si algún delincuente se roba tu vehículo no te preocupes nosotros te lo recuperamos encuéntranos en la diagonal dieciocho de número veinte cincuenta en los caciques GPS alarma CYJ una institución que no se detiene que evoluciona que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro quiere hoy más que nunca estar ahí brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior Ariandina no espera que las cosas pasen hace que pasen creamos el plan súmate con el cual brindaremos diecisiete mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el dos mil veintiuno hemos desarrollado diferentes planes de financiación estamos construyendo la sede más grande del CESAR en Valledupar estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura por eso y muchas cosas más podemos afirmar que nada nos detiene dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle elaboramos todo tipo de tortas tooth cakes flan bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales ven y disfruta nuestro café de origen visítanos en la carrera diez número trece dieciocho barrio del obrero para tus pedidos llámanos al tres catorce tres diez catorce 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 y cinco ochenta y ocho ochenta y seis treinta y nueve síguenos en las redes sociales instagram y facebook tortas negle dulce sabor dulces momentos nueva clínica de santo tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias veinticuatro horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera diez número trece c ciento nueve Valle Dupar Cesar tres dieciséis ocho cero ocho setenta dieciséis Ricardo Rojas Osorio elegancia y exclusividad esto nos hace diferentes moda masculina y femenina confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio confección y elegancia llegó la mejor tecnología en internet para ti Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar nuestro sistema de conectividad se transforma para venderte internet por fibra óptica con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o G-PON Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente la paz ya cuenta con un almacén con un super almacén promociones el poderoso ropa de marca camisetas para él y para ella y para los niños también para el amor tenemos peluches plantas bonsais perfumería y todo para la belleza promociones el poderoso frente al parque de las almohábanas la paz cesar El canal CNC haciendo periodismo comunitario hoy estamos en el barrio La Nevada donde se construye un almacén ARA pero lo que es progreso para este barrio es para reducir para una familia veamos la nota ¿Qué ha sucedido en su residencia aquí en el barrio La Nevada? Bueno, como pueden ver mi casa está destruida por la tienda ARA me la han dañado ¿Cuándo empezaron la obra? La obra fue iniciada más o menos el 20 de septiembre inició la obra ¿Qué ha traído como consecuencia esta obra aquí en el barrio? Bueno, principalmente más que ser en el barrio los afectados hemos sido nosotros como vecinos de la tienda ARA que están construyendo porque nosotros estábamos habituando tranquilos en nuestra casa y pues cuando ellos decidieron iniciar su obra empezaron por destruir también mi casa empezaron a hacerme daños en mi casa y pues como pueden ver hasta el día de hoy todo lo que ha transcurrido y me la tienen destruida todo el tiempo me dicen que me la van a arreglar que me la van a arreglar me la van a arreglar y no ha salido con nada me tienen desplazada ¿Cuántos meses llevan ustedes en esta situación? Bueno, a mí me tocó salir de mi casa debido a los daños ocasionados por parte de ellos y que no querían corresponderme en trasladarme para otro lado yo al ver el daño ocasionado por parte de ellos me vi en la obligación de salir de mi casa porque ya en las condiciones que estaba habituando mi casa no se podía no se podía estaba con mis papás que son personas adultas estaba con dos niños menores y pues el techo las paredes estaban dañadas y me tocó salir por voluntad propia de mi casa porque ellos yo hablé con ellos y nunca fue nunca fue favorable para mí que llegáramos a un acuerdo del cual ellos pudieran pagarme un arriendo mientras ellos arreglaban los daños me tocó salir ¿Qué solicitan ustedes en estos momentos? Pues solicito en compañía de mis hermanas solicito en compañía de mis hermanas Tranquila es la situación que estamos viviendo aquí en Barrio de Nevada donde una casa ha sido destruida por la construcción de Ara en estos momentos ¿Su papá también tengo entendido sufrió consecuencias a raíz de esta construcción? Sí, claro mi papá es un señor que es impertenso y pues toda su vida el tiempo que tenemos de estar viviendo acá fue invasor pues mi papá él laboraba aquí en la casa él trabajaba aquí en la casa su trabajo se vio obligado nos mudamos y al mudarnos pues se vio obligado a seguir viniendo a trabajar aquí en la casa en medio del escombro en medio del polvo de todo a raíz de eso a raíz de eso a raíz de eso mi papá sufrió una neumonía el cual nos lo llevó a una hospitalización en la cardiovascular y en estos momentos lo tenemos hospitalizado en casa con una neumonía ocasionada pensamos nosotros porque aparte de su hipertensión pues no tenía más nada y pensamos que fue ocasionada por medio del polvo del sereno porque los techos fueron destruidos y todo me dicen que han empezado a reconstruirla pero parece que ha sido en mal estado sigue en mal estado es decir la obra no es como ustedes quieren sí, sí, claro de todas maneras hubo una denuncia de parte mía a la tienda ARA donde llegamos a una conciliación el cual inconforme aceptamos el pago del arriendo más los daños de la casa que iban a ser reparados pero los daños han sido han continuado los daños han continuado entonces ellos vieron pertinente de que el arreglo no se hiciera inmediatamente sino que teníamos que esperar un lazo de tiempo para ellos hacer el arreglo entonces debido a eso el tiempo arrendada yo también se ha alargado y ellos me cubrieron con la primera parte del arriendo en estos momentos me deben meses de arriendo y no me los han pasado iniciaron por arreglar la casa y metieron unas personas a arreglarla el cual nosotros no nos sentimos satisfechos porque comenzaron a maquillarnos las hacernos arreglos por encima el cual un maestro de obra que fue traído por parte de nosotros para que chequeara a ver cómo iba todo me dijo que la obra iba muy mal que eso lo que me estaban haciendo era algo que sinceramente quedaba la casa totalmente insegura que cualquier brisón me la podía tirar al suelo lo que esta familia humilde quiere es que almacén ara le responda por los daños causados en su residencia los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos sin embargo existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS alarma CYJ que ofrece los servicios de monitoreo 24-7 alarma doble vía alarma con encendido a distancia alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS luces LED exploradoras controles universales alarmas de carros y cámaras de seguridad obtén los servicios de GPS alarma CYJ y si algún delincuente se roba tu vehículo no te preocupes nosotros te lo recuperamos encuéntranos en la diagonal 18D número 2050 en los caciques GPS alarma CYJ una institución que no se detiene que evoluciona que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro quiere hoy más que nunca estar ahí brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior Ariandina no espera que las cosas pasen hace que pasen creamos el plan súmate con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021 hemos desarrollado diferentes planes de financiación estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura por eso y muchas cosas más podemos afirmar que nada nos detiene dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle elaboramos todo tipo de tortas cupcakes flan bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales ven y disfruta nuestro café de origen visítanos en la carrera diez número trece dieciocho barrio del obrero para tus pedidos llámanos al tres catorce tres diez catorce catorce y cinco ochenta y ocho ochenta y seis treinta y nueve síguenos en las redes sociales instagram y facebook tortas negle dulce sabor dulces momentos nueva clínica de santo tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad confianza y tranquilidad contamos con unidades con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera diez número trece c ciento nueve valladupar cesar tres dieciséis ocho cero ocho setenta dieciséis ricardo rojas osorio elegancia y exclusividad esto nos hace diferentes moda masculina y femenina confeccionada de forma exclusiva ricardo rojas osorio confección y elegancia llegó la mejor tecnología en internet para ti digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones ftth o fibra hasta el hogar nuestro sistema de conectividad se transforma para venderte internet por fibra óptica con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o gpon digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente espéralo muy pronto digitel comunicación sin límites la paz ya cuenta con un almacén con un super almacén promociones el poderoso ropa de marca camisetas para él y para ella y para los niños también para el amor tenemos peluches plantas bonsais perfumería y todo para la belleza promociones el poderoso frente al parque de las albojámaras la paz cesar hola amigos de cnc noticias gracias por permitirme llegar hasta sus hogares hoy les tengo un invitado muy especial un ser humano maravilloso que se ha metido en el corazón de los colombianos por su nobleza por su humildad gracias por estar aquí con nosotros juaco guillén un saludo muy cordial a todos los televidentes de este gran noticiero como snc la verdad que para mí es muy honroso de que ustedes estén aquí haciéndome esta entrevista y para nosotros la verdad estar aquí con este gran ser humano que se ha vuelto este casi que un influencer no en las redes sociales si ya estoy en la lista de los influyentes gloria a dios y a todos los seguidores por mis buenos hechos yo creo que es eso y mi emprendimiento y lo que ha hecho por la música vallenata desde dios medias día que fue el que me enseñó a esto jorge ñate y poncho zuleta eso me ha dado pie para que los seguidores sigan mi trayectoria de mi vida se ha ganado el cariño de mucha gente que interactúa con usted a través de las redes sociales que primero digamos que comenzó y se da a conocer siendo uno de los grandes amigos del cacique de la junta y que la gente en las redes sociales le preguntaba cosas del cacique precisamente porque usted conocía de cerca a este gran artista si claro yo siempre lo he dicho y lo digo y lo sigo diciendo hasta que esté vivo yo me muero diciéndole las gracias y dándole las gracias al cacique de la junta mi nombre se lo debo a diomedes nos ayudamos mutuamente porque nos quisimos como hermanos pero mi nombre se lo debo al cacique de la junta la novela eso me hizo conseguir muchos seguidores y mucha gente que me quiere por la forma en que yo trataba a diomedes y tengo unas cosas bonitas a raíz de la amistad de diomedes de mucha gente que son diomedistas entonces en esa parte yo vivo agradecido de diomedes hasta que Dios me tenga con vida porque fue una persona que para mí fue muy importante y le debo mucho claro además de que fíjese que mucho tiempo se puso de moda este dicho de siempre ahí como Joaquín Guillén que siempre ha estado ahí era como más fiel que Joaquín Guillén si yo creo que la lealtad hizo que diomedes me hiciera esa canción la lealtad que él en todos en todos sus momentos estuve yo ahí al lado y eso le hizo lo motivó y lo expidó como siempre lo expidaba de todas las canciones que tienen un motivo esa lo motivó a sacar esa canción y hace una reflexión en esa frase donde dice que a los amigos hay que quedarlos, que cuidarlos y protegerlos amigos como Joaquín Guillén que siempre estaba ahí yo digo Jair que la verdad es que una amistad, una amistad vale más a veces que el dinero yo digo que uno consigue con un amigo, con un buen amigo, con una buena amiga consigue lo que no consigue con la plata y por eso eso es lo que a mí me fascina yo cada vez que conquisto una amistad parece que me he ganado un chance porque yo me gusta crear amistades, me encantan las amistades claro y seguramente que ahorita son muchísimos porque tiene demasiados seguidores en Instagram sobre todo que lo veo muy activo y sobre todo posteando historias que la gente le está exigiendo ya que eso lo plasme en un libro como tal y por ahí usted me estuvo comentando que se viene adelantando algo que más o menos entre el cacique y usted si yo tengo el libro listo, está en borrador, ya estamos en la localización de las fotos que tengo muchas fotos inéditas de Diomedes y el libro se llama, lleva por título El cacique y yo ya está listo, hay dos editoras muy pendientes de ese libro esperemos que pase la pandemia para concretar ese libro que ya todo el mundo lo está pidiendo va a ser un libro bien bonito porque va a hablar de ese libro, va a hablar de las cosas bonitas de Diomedes de la inteligencia de Diomedes, de las vivencias que tuvimos va a ser algo muy hermoso porque son muchas verdades las que vienen en el libro porque vienen con nombre propio, las personas que nombro ahí son personas que tuvieron en esa vivencia por lo tanto va a ser algo muy real de la vida de Diomedes seguramente la gente lo está esperando con ansia y le pregunta a cada rato que cuando va a salir manager, escritor también porque pues vemos que está trabajando en un libro y empresario que por eso estamos aquí mire, aquí tenemos diseños exclusivos de la línea Ajoacada si, la verdad es que todo el tiempo me ha gustado lo tropical me han gustado las flores, me han gustado los colores en la ropa y cuando comencé a vestirme así que ya comencé a salir con Diomedes la gente me trataba de corroncho me trataba de que yo los carnavales los había adelantado me trataba de que los carnavales eran febrero me decían de todo es más, cuando ya comenzó las redes sociales hubo un comentario que me dio dudísimo me puse una camisa todo pintoresca y me dice una persona para ponerse una camisa de esa uno tiene que tener uno mucha personalidad eso me dio dudísimo porque la persona me lo dijo muy respetuosamente pero me hizo sentir porque para ponerse uno una camisa de esa tiene que tener uno mucha personalidad y esa es la que yo tengo yo aunque me decían eso, yo seguía llegó el momento de la tendencia en la ropa tropical y de una dije yo no, aquí llegó el momento y monté mi taller y mi línea de ropa ajuacada como le llaman porque ahora que está con ropa tropical con ropa de flor y se está vestido ajuacado entonces así coloqué la línea de ropa ajuacada y ya tengo mi propio taller de mis camisas que vendo camisas para todas partes cuando sí lo que más me horroriza es que tengo muchos clientes en Antioquia en Medellín donde allá es la capital de la moda imagínate y me compran camisas para allá entonces eso me da mucha satisfacción oiga sí y es que incluso este es muy es muy muy chévere porque muchos artistas ahorita están utilizando la línea de ropa ajuacada presentadores cantantes compositores todo todo mire presentadores de televisión con las líneas tropical y los músicos todo aquí se ha puesto que a ropa de la mía Silvestre Peter Diego Daza muchos artistas la mayoría de los artistas se visten con la ropa de línea ajuacada bueno vamos a ver un poco entonces lo que tenemos por aquí no aquí tenemos como para todos los gustos pero sobre todo la gente enfocada que le guste verse chévere y llamar la atención sí sí aquí hay unas camisas y toda una ropa muy buena ropa en lino tenemos mire esto de tropical que también pongo frutas para qué para lo tropical pero camisas mejor dicho de todos los gustos incluso mira aquí tenemos una que es un poco menos colorida claro tenemos esto sí también hacemos para todos los gustos porque mire esta camisa con las bolitas por las camisas que usaba Diomedes también de bolitas quizás un poco la línea también es inspirada en el cacique ¿no? sí yo vestía Diomedes es que yo yo me vestía yo así pero también vestía Diomedes porque a Diomedes le gustaba la ropa normalmente las de bola Diomedes tuvo todas las de bola tuvo la roja con bolas blancas tuvo la 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 blanca con bolas negras casi todas las tuvo la azul todas las tuvo él las de bola Diomedes y de esas también ya las he hecho yo y ahorita digamos que con la pandemia en medio de todo esto ¿cómo estamos haciendo para la distribución de de sus diseños? todo ha sido ha sido virtual todo ha sido virtual las camisas me las piden me las piden por teléfono y las envío se ha pagado un poquito las ventas la verdad es que se ha pagado se vino a mover de diciembre para acá porque la gente en el momento de la cuarentena lo que compraba era pijama y pantaloneta para estar en casa entonces ahí se me pagaron las ventas pero en diciembre se volvió nuevamente a abrirla pero digamos hay una cuenta exclusiva para la línea o se comunican directamente con usted tengo una página línea de ropa ajuacada si en esa página ya hay ahí hacen los pedidos ahí pueden ver el catálogo de las camisas que tengo de la ropa que tengo y me hacen el pedido por teléfono ¿cómo aparece? línea de ropa ajuacada línea de ropa ajuacada incluso si entran al perfil de Juaco Guillén en Instagram ahí va a estar el link también me imagino de línea ajuacada sí también sí señor perfecto oiga Juaco Guillén nosotros estamos muy felices de estar aquí con usted digamos que mostrándonos una faceta más de Juaco Guillén a todos los colombianos hombre yo me siento muy satisfecho porque genero empleo digamos tengo una empresa de taxi que fue la primerita aquí por radio teléfono y eso parece que le brindé un desarrollo a Valledupar porque antes para coger un taxi tenías que salir dos o tres cuadras a una avenida a esperar un taxi a esperar que podía pasar algo lloviendo y todo y yo me traje esa idea de los Estados Unidos y monté la primera empresa de taxi por radio teléfono de servicio de radio la monté yo acá y ahí estoy generando más de 1200 empleos en esa empresa y ahora con las camisas ya tengo tres empleados que manejan el taller y los que distribuyen las camisas también genero empleo y le estoy dando motivación a la gente de Valledupar que que hace un tallercito con dos o tres máquinas y ponerse uno a hacer pongamos aquí en Valledupar una panty una ropa interior hay que traerla de Bucaramanga esperar que la traen de Bucaramanga porque aquí no hay un taller de ropa interior que lo tengo también en la mente de montar aquí porque tú mandas hacer una camisa y mandas hacer un pantalón mandas hacer un vestido pero mandas hacer un vestido mandas hacer un pantaloncillo o mandas hacer una panty para que no te la hace nadie entonces sí hay que traerla ¿cómo será una ropa interior a Juacada? sí claro debe ser un espectáculo porque van las florecitas y van todos eso va a ser chévere eso va a ser mejor dicho para usar faldas transparentes para que la vean porque hay que mostrarlo claro Joaquín entonces en sus redes sociales ¿cómo encontramos a Juaco en Facebook en Instagram? ¿tiene Twitter también? sí Juaco Guillén en todas estoy Juaco Guillén en Twitter en Facebook en Instagram Juaco Guillén